¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro capítulo de Econegocios. Mirá, el estudio nuevo. ¡Qué lujo! El estudio nuevo de Ecomedios. Sí, acá en la Valla 900. Bueno, la verdad, felicitaciones a los Marbasos por este estudio nuevo. Y seguimos con Econegocios. Cuarta temporada. Y hoy nos metemos en el mundo de las pymes. ¿Sabés por qué? Pymes 100%. Vos ya sabés que este programa te cuenta la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Hoy vamos a hablar con un hombre que sabe, pero sabe mucho. Fernando Colósimo, que te va a contar un poquito sobre el desarrollo de las pymes. Lo voy a presentar ya. No me escuches más. Te lo presento ya, en este momento. Fernando, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Y en el estudio nuevo, ¿no? Mejor no puedo pedir. Eso es suerte, ¿eh? Es buen augurio. Eso habla de que la radio, vamos a ser francos, ¿no? La radio no son los grandes medios multinacionales de Estados Unidos, de Europa y demás, pero es una pyme que se ha sabido armar y que es un multimedios, que tiene radio, que tiene digital y que tiene un estudio ahora que se remodela. Y que se sabe adaptar. Que se sabe adaptar a los cambios y me parece que están haciendo las cosas bien. Pero ahora la pregunta, primero preguntarte, ¿quién es Fernando Colósimo, no? Y ¿cuál es tu especialidad en el mundo de las pymes que ya sabemos tuvieron un 2020 para el olvido? Para el olvido, como vos decís, en algunos rubros y otros no tanto, ¿no? Bueno, mira, te lo quiero hacer rápido. Yo soy un ingeniero de sistemas, o sea, vengo al rubro de ingeniería, ¿no? De la parte de ventas. Y en un momento, viste que uno tiene distintos tipos de crisis, a los 34, 35, quise hacer un cambio y quise salir del hard y entrar a la parte soft de las relaciones. Y entonces entré como asesor en una empresa de seguros, donde logré romper todos los récords habidos y por haber en Argentina, Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Y la verdad que empecé a darme cuenta de la importancia y que muchas veces, ¿cuántas pymes no le dan tanta importancia a la fuerza comercial que es quien mueve la empresa? Claro. ¿No? Y yo tenía un mix que me ayudó a ver la parte ingenieril ayudada a la parte psicológica de las ventas. Y ese es el mix que me permitió el gran diferencial, ¿no? Digamos, de marca. Porque yo, como ingeniero, te imaginarás, soy una persona introvertida. Entonces, una persona introvertida, la metodología que me enseñaban no era la que iba con la forma de ser mía, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, obviamente, el primer año, el segundo año, me costó hasta poder adaptar mi propia metodología. Y bueno, después empecé a entrenar mucha gente ahí que se transformó en forma muy exitosa y después lancé mi empresa de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que veo muchas veces en las compañías? A ver. Que hay un error sobre lo que yo llamo la remera de talle único. ¿Cómo se dice? Si vos vas a entrenar, si hoy tengo una remera, si te queda vos, no me queda a mí. Es verdad. Me explico, tenemos distintos cuerpos, distintas estructuras físicas, etcétera. ¿Qué hacen la mayoría de las compañías? Hacen un único entrenamiento para toda su fuerza comercial. Entonces, va a haber algunos que le va a caber y a muchos que no le va a caber. Entonces, ¿qué termina pasando? Que solo el 10, 20% funciona y el resto no funciona. Pero no fue un error del vendedor. Fue un error de no haber hecho una remera para cada uno. Porque cada uno de nosotros tiene un gen distinto, Cristian. Claro, es verdad. Mirá vos qué dato. Vos vendés de una manera distinta a la que quizás vendo yo o que me acerco a los clientes y distinto a un tercero. Entonces, vos tenés que entrenar a la gente dependiendo de los genes de cada uno. Y ahí es cuando empecé a trabajar tratando de ayudar a distintas pymes y descubrí que estos simples cambios les producían grandes resultados. Porque muchas pymes no se dan cuenta que están sentados en diamantes. Lo que pasa es que no lo saben encontrar. ¿Se dejan ayudar las pymes? Creo que, mirá, yo digo, ¿qué creo yo? ¿Cuáles son las de...? En mi experiencia este año, en las empresas que he entrenado, han tenido el mejor año de los últimos cinco años. En una pandemia, ¿no? Y distintas industrias, ¿no? Y creo que pasa por, de vuelta, primero porque se dejaron ayudar, pero primero porque detectaron el problema. Yo el otro día estaba leyendo una nota del observatorio PYME y decía que el 57% de las pymes decían que su principal problemática era las ventas, obtener nuevas ventas en la pandemia. ¿Pero sabes cuántas empezaron a hacer algo para eso? 9%. O sea, vos tenés un problema que identificaste y no haces nada. Me pareciera contradictorio, ¿no? Y si a tu pregunta decís, bueno, ¿cuáles son las...? ¿Dónde están los errores fatales de las pymes? El primer error que encuentro es la tozudez en el status quo. A ver, ¿qué sería? Y seguir haciendo las cosas como venía siendo. Porque yo lo hice siempre así, porque mi papá lo hizo así, porque desde que nos fundamos se hizo así. Pero el mundo de tu papá, el mundo de hace 20, 30 años, no era este mundo. Y segundo, tu papá conocía muy bien a tus clientes. Que es el segundo error. Conocen muy bien los productos, pero no muy bien los clientes. Y cuando digo clientes, es la psicología de los clientes. Qué bueno que es eso también, ¿no? Porque hay un ejemplo simple, pero no deja... En Bellavista hay los gimnasios. Se abren cualquier cantidad de gimnasios con la red de tecnología, pim, pum, pum, todo un lujo, ¿no? Pero a la larga terminan cerrando en tres meses, seis meses, un año. Y la gente sigue yendo al gimnasio de Jorge, gimnasio del barrio, que es el gimnasio... Tiene el nombre, que se llama Los Berros, pero todo es el gimnasio de Jorge. Y ahí está la diferencia, ¿no? Creo que diste un ejemplo buenísimo y bien del llano. Porque la gente va a Jorge. Exactamente. El mundo, podemos estar hablando de muchas computadoras, de mucho high-tech, pero el mundo es high-touch. O sea, la gente hace negocios con la gente que le gusta y confía. Y eso no va a cambiar nunca. Exacto. Entonces, esa es una falla grande que tienen. Por eso van a Jorge. ¿Por qué van a Jorge? Porque abren ahorita con tecnología, pero se sienten un número. Mientras que van a Jorge y le preguntan, ¿cómo está tu esposa? Exacto. Hija, ¿cómo le va la clase virtual a Martina? Y parece tan sencillo eso, pero hay empresas que hay pymes que no le dan... No lo ven, no solo que no lo ven, sino que no le prestan atención. Te decía, la tozudez primero. La segunda, que no conocen a sus clientes, como deberían conocerse. No, este siempre me compra o este me compra. No, estamos hablando de cómo es la industria. ¿Cuántos le preguntan a los clientes cómo sus clientes le están yendo en esta pandemia? Exacto. Pocas. Pasa en todos los rubros, ¿no? En todos los rubros pasa. Agarres el rubro que agarres, pasa en los tres rubros. Y el tercero, de que tienen una fuerza comercial entrenada para un mundo que no existe. Claro. Donde, ¿tenés décadas enseñándole de una manera o vendedores que llevan décadas? Exacto. ¿Cómo le sacás la ficha, dirían, en el barrio, no? El vendedor que tiene época, que tiene años, que tiene una manera de venderte, una manera más apacible de acercarte a vos y cómo está el otro, el nuevo, el chico, el pibe, el joven que tiene otra manera, pero es más atacante, ¿no? Dame así cuánto pasa la tarjeta que me gane la comisión, a diferencia del otro que es también feliz porque gana la comisión, pero te entra, te llega, cuando te dicen mi viejo tenía tal heladera, mi padre, y llegan a armar una... Y llegan a vos porque construyen una relación. Vos primero tenés que construir la relación y después el negocio, no al revés. Yo te cuento un caso, y a mí me gusta poner siempre dos ejemplos, ¿no? Uno, por ejemplo, digo, vos tenés que... algo que me pasó a mí. Fui a comprar una camisa blanca. Simple, ¿no? Una camisa blanca. Tengo, tenía dos o tres locales. Entro en la primera, le digo, mire, mira, Cristian, necesitaría, estoy buscando una camisa blanca. Sí, me trae siete camisa blanca. Esta sale tanto, esta sale tanto, bueno, me voy, bueno, vuelvo, voy a otro, ¿no? Viene la persona, la misma, viene otro vendedor y me dice, sí, ¿qué estás buscando? Estoy buscando una camisa blanca. Perfecto, ¿para qué la necesitas? Primera pregunta, Clint, ya le interesaba. No, mira, tengo un casamiento. Te pregunto, ¿el casamiento es de día o de noche? Porque si es de día, quizás podés transpirar más y necesitas una con tela más liviana. Sí, claro. No, 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 es de día, de día y de la tarde. Ah, perfecto. ¿Y la quisieras pegar al cuerpo o no? No, a mí sí, me gustaría, porque como estoy flaco, me gustaría tenerla pegada al cuerpo. Bueno, toma esta. ¿A quién crees que le compré? Listo, perfecto. Ahora que te estoy escuchando, fueron diez minutitos, ¿no? Y que del otro lado también te están viendo, ¿no? Dicen, chaval, la verdad, bien, me gusta. ¿Qué es un consultor? ¿Qué función cumple un consultor en tal persona, en tal pyme que hoy te está viendo, te está viendo y dice, guau, tiene razón lo que dice. A mí me está costando el cambio o me está fallando el tema de ventas o no le puedo encontrar la vuelta. ¿En qué lo podés ayudar vos a la pyme que está hoy ahí enfrente? Es que nos está mirando ahora. Bueno, me pregunto, Cristian. Primero, el primer paso es, ¿viste el Waze? Sí. Cuando vos vas a un lado, hay tres cosas que necesitas. Primero, el punto de partida. Sí. ¿No? Tengo que saber dónde está. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer es un inventario de los clientes actuales, de los productos actuales y de su fuerza comercial actual. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos empezar sin un pasado. Me entiendo. ¿Me seguís? Esos son los primeros elementos, ¿no? El segundo elemento, y el segundo elemento dentro del pasado, es en qué usamos el tiempo. ¿Por qué? Una de las empresas que yo estaba, que estoy asesorando, lo primero que hice es descubrir cuál es su 80-20. ¿Cuál es su 20% mejor de los clientes? No lo sabía. Una empresa muy seria, muy grande, no lo sabía. Tenía 22.000 clientes. ¿Sabés cuántos clientes generaban el 80% de su facturación? El 20. Solo 1.000. Ni siquiera. ¿Y sabés en qué gastaban su tiempo, su fuerza de 20? En el 80% de los peores clientes. Claro. Y a los mejores estaban abandonados. ¿Qué pasa cuando vos lo enfocás a los mejores? Esos mejores te van a traer referidos de esa calidad. Exacto. Porque estadísticamente cada persona se reúne con gente parecida a sí mismo. Entonces cada una de estas personas te puede traer 10 referidos de altísima calidad. Es un tema de enfoque. Entonces primero el punto de partida, ¿a dónde voy? Después el punto de llegada. Muchos no saben dónde quieren ir. No sé si podés decir con qué empresa estás trabajando ahora, pero en su defecto, ¿con qué empresas has trabajado desde que estás dedicado a la consultoría? He trabajado con muchas empresas de la industria de servicios y en otro caso tecnológicas y textiles. Ah, diferentes rubros. No, distintos rubros. Siempre todo relacionado más bien a la parte de servicio, ¿no? Hoy en realidad todas las empresas son de servicio. Exacto. Esta es la realidad, por más que venda un producto, vos tenés todo un servicio, la gente compra más tu diferencial, está más puesto en el servicio que vos le pones que en el producto en sí. Exacto, exacto. El producto puede ser bueno y tiene más que ver con si llamás... Muchas cosas que, por ejemplo, ¿qué veo, no? Que la gente quiere que la compra sea fácil y que tenga un excelente servicio de postventa. La gente te evalúa mucho más por cómo me resolviste el problema que por lo que me vendiste. Y qué tan importante es cuando vos llamás y decís no me anda, ¿no? Por ejemplo, creo que la primera respuesta que te da el vendedor o el responsable de atención postventa es la que va a generar que la persona se quede tranquila o que incluso no solo le soluciones el tema sino que te termine comprando otra cosa. Coincido plenamente con lo que vos decís y creo que hiciste un análisis perfecto. El tema más importante es yo disfruto cuando me llaman por un problema. Exacto. Porque ahí va a marcar no solamente, dos cosas va a marcar, no solamente que el cliente se transforme en fans, porque otro de mis objetivos es, como decías, que tenemos que transformar a los mejores clientes en fans. Exacto. Porque no sé si sabías que el 74% de los negocios en Argentina de las pymes vienen por referidos. Mirá vos, claro, ojo. ¿Quién tiene un sistema de referidos? Ninguno. 74% y fíjate vos cómo compras o cómo compro yo. Hasta como vemos una película de, o vas a un restaurante, por un amigo, por una referencia. ¿Quién lo hace solo porque investiga en internet? No, vos necesitas, porque el ser humano necesita de otros que te aconsejen hacer algo. Los influencers, las estrellas de redes sociales, pueden llegar a ser una mini pyme o algo. Sí. Que se entienda el término, ¿no? Sí, sí, sí. Porque son influenciadores, la verdad que tienen llegada a empresas, y ellos como personas tienen que saber, creo que cuidar a sus clientes, los que confían en ellos. Hay mucha competencia de influencers también. Totalmente. ¿Cómo verías? Creo que ese es un mercado que ya ha tratado bastante y creo que todavía no tocó techo. Y yo creo que coincido con vos que creo que no tocó techo. Me parece que muchos de los influencers no tienen un análisis de sus fans. De quiénes son los fans más activos, quiénes son los fans que viralizan tus cosas o no tanto. Y me parece que es un tema de foco, de vuelta. Creo que al principio estábamos hablando de, estamos en un mundo donde hay sobreinformación, y sobreactividad, ¿no? Entonces creo que el secreto es el foco. ¿En qué soy bueno? ¿En qué me quiero especializar? ¿En quiénes me voy a enfocar como clientes para desarrollarlos como relación y para que se transformen en fans míos? Claro. Y el secreto está ahí. Es transformar primero tu fuerza comercial en top performance. Se pueden, he agarrado vendedores que toda su vida ha estado en unos resultados medios y han descosido en un año. ¿Entendés por qué? Porque tuvieron con un plan, porque yo los voy coachando y los voy guiando de los objetivos y ayuda a que no se desvíen. Y a trabajar en la semana. Ese es el otro secreto. Este es un mundo que tienen que trabajar por semana. Por semana. Por semana. Ni siquiera por mes, ni siquiera por año. Por semana. Quiero que mires allá la cámara y le digas a aquella persona que se fundió, que lo rajaron del laburo. Lo rajaron del laburo, cobró un lindo billetito y dice, bueno, es el momento de empezar con lo que siempre quise hacer. O el flaco, o la chica, o el pivo, o la piba que dijo, me cansé de laburar de esto, que se vaya todo al carajo. Me voy a hacer en realidad mi sueño. Bueno, dos, tres puntitas para que digas cómo arrancar y no tropezar, como decimos, en la primera piedra. Mirá, muy buena pregunta y me encanta que me la hayas hecho. El primer consejo que doy es que hagan lo que yo llamo un side business. ¿Qué sería? Empiecen a construir su negocio personal en paralelo con lo que están haciendo hoy. ¿Me seguís? Perfecto. Porque no es un buen consejo decir, me tiro ahora la pileta. No, lo que conviene es, lo que vos siempre soñaste, primero empecé a destinarle por día dos horas. Bien. ¿Me seguís? Una vez que vos destinaste dos horas, el segundo paso es, es, ¿quién es la gente dentro de mi red que me pueda ayudar para este sueño? Muy bien. ¿Me seguís? Y después ahí empezar a tener un plan de los próximos 90 días. ¿Qué voy a hacer en este sueño? ¿Me seguís? Pero se llama en inglés, se llama side business o el negocio de al lado. No, no es recomendable dar el salto y tirarse a la pileta, no, me cansé de esto. Hay que ser inteligente en el juego. Entonces vos tenés que desarrollar a la par otro negocio. Como hice yo y desarrollé los otros negocios, cada vez que lanzo un nuevo negocio, desarrollo un negocio a la par. Digo, bueno, te voy a dedicar dos horas por día o tanta cantidad de horas por semana a esto. Y voy avanzando en ese desarrollo. Entonces quizás al cabo de tres años ya este negocio se comió a este. No es que se lo comió, pero digo, vas a poder irte sin ningún tipo de problema. Y con una experiencia que yo cuando empecé a desarrollar la parte de coaching, lo empecé a desarrollar así. De a dos horas empecé a entrar a una persona, después al CEO de otra empresa, etcétera, etcétera. Y cuando empecé a construir y ver la demanda que empezaba a tener esto, empecé a volcarme a mi segundo negocio. Pero creo que ese es el mejor consejo. Primero, tener la intención de hacerlo. Y segundo, ponerle un tiempo para empezar como negocio en paralelo. Y ponete un objetivo. En dos años quiero irme a esta empresa y quiero ir acá. Entonces creo que estas dos cosas, porque el objetivo, como habíamos hablado antes, siempre hay que hacerse un plan y hay que ponerle un deadline primero. Y ojo, y está mal ese pensamiento, que escucho de muchos que son felices los primeros dos meses porque dicen, ah, viste, trabajo solo, toda la plata es para mí, todo para mí, no necesito jefe, soy mi propio jefe. Ah, el primer mes ganaste, lo que ganabas de comisión lo ganas completo ahora, pero después del tercer mes o después empiezan las complicaciones. Y me parece que ese no es el pensamiento como para arrancar algo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y creo que das, viste, esto es como el fútbol, viste, que siempre el que está en el banco juega mejor. Entonces a vos te encanta la libertad que te da el emprendedor, pero vos sabés los problemas que tiene un emprendedor. O sea, toda esa libertad te da una necesidad, por ejemplo, de autodisciplina. ¿La tenés? No. Entonces una de las primeras cosas que tenés que hacer con el negocio al lado es empezar a tener una autodisciplina. ¿Podés tener esas dos horas? Si no, ya tenés que empezar a cambiar varias cosas de tus hábitos para poder ser emprendedor, ¿no? Porque si no, siempre vos disfrutás el que está fuera y no tanto del... Y algo que dijo él, Fernando, antes de que entremos en la entrevista, fue algo que es muy, pero muy importante, ¿no? Que hay que siempre proyectarse, ¿no? O organizarse en el día, proponerse tres tareas principales, ¿no? Para luego cumplirlas, después si te sobra tiempo, seguís con las demás, como la organización más que nada, ¿no? A eso es lo que voy, organización para poder, porque es como dicen, porque está el que arrancó, porque ya subió dos escalones más y bueno, siempre es aprender en el mundo de las pymes, siempre es estar autodisciplinado, como lo decís vos, y organizarse. Un tema que me parece que para cerrar un poquito la nota de hoy es, se vino en 2021, creo yo sin cuarentena, pero con los mismos problemas o peores que el año pasado. ¿Qué le podés decir a esa pyme, que sí, ya está encaminada hace un par de años largos y que dice, wow, la puta, otro problema más, otro problema? ¿Cómo te organizás mentalmente y profesionalmente? Y personalmente, ¿no? Yo creo que es un año, yo le llamo para el recupero en respecto de las pymes, donde su prioridad debería estar en reallornarse o transformarse en las ventas. Ahí es donde deberían empezar ellos, no al revés. Es en el contacto con el cliente. Eso es lo que tienen que cambiar, analizar, hacer una ingeniería, porque ahí nace todo, nada nace si no hay una venta. Entonces, por más que estén ordenados financieramente o estén ordenados administrativamente o estén ordenados en la logística, si no hay una venta, nada nace. Entonces, me parece que la prioridad, las pymes, en vez de que sea el 9%, me parece que el 60% debería empezar a hacer algo con el tema de las ventas, porque le va a cambiar la historia del 2021. Ahora, del otro lado dicen, mirá, yo tengo telepatía ya con los televidentes, con la gente que nos sigue, ¿no? Y dice, la verdad que me encantó Fernando, me gustaron esos tips. A veces no es necesario hablar de economía, de porcentajes, de números, que estos conceptos que ha dejado Fernando creo que te han sumado bastante. Y dice, bueno, ya está, Cris, muy lindo todo, pero ¿cómo lo contactamos? ¿Tenés Instagram, tenés Facebook? ¿Hablamos con tu jefe de prensa? ¿Cómo se comunican con nosotros? ¿Cómo hacen para llamarte y decirte, bueno, Fer, me gustó? Y mira, yo tengo esto, ¿qué me podés decir? ¿Qué opinión me podés dar? Sí, cómo no, un placer. Primero, gracias por ofrecerme. Mi página es TheSellingGin, TheSellingGin.com. ¿Cuándo vamos a pasar? Donde ahí pueden entrar y dejarme un mail. O Fer Colossimo en Twitter, también me pueden dejar ahí otro mail. O en Fernando Colossimo en Facebook, donde debo tener más de 20.000 seguidores, una cosa así, de todo el mundo, ¿no? La verdad que alguno tiene que ser generoso y me gusta mucho esa parte de ayudar. O el mail a fertsg.com. Y ojo que es buen vendedor también. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo que es muy importante. Porque él dice, escríbanme, yo respondo. Y ahí también lo hace con conciencia o de maníaco porque es bondad. Sí, te responde la duda que tenés. Y esa duda es la que a vos que te respondió, es la que a vos te va a generar mañana. Bueno, tengo otra duda más, otra duda más. Llamemos al señor Fernando Colossimo para que... Tal cual, tal cual. Siempre, en la vida, siempre hay que dar. Siempre primero uno tiene que dar. Y uno cuando ofrece, realmente todo vuelve, ¿no? Creo que uno tiene que ser generoso y dar porque hay distintas emergencias, distintos momentos que tienen las empresas y a veces pequeños cambios hacen... Yo siempre digo, cuando vos ves grandes cambios, ¿no? Y yo veo empresas que crecieron un 400%, 500% y veo lo que quizás hicimos en la semana. Fueron cosas muy ordinarias, pero hechas en formas extraordinarias. No, el interés compuesto de las cosas. No fue que inventaron la pólvora, que se inventó la pólvora, sino con lo que tenías fue un tema de un foco y un seguimiento semana a semana. Y me parece que el secreto está ahí. Es qué hago todas las semanas para ser un poquito mejor. Qué hago todas las semanas para orientarme más al cliente y para conocerlo más. Pero es semana a semana. ¿Por qué? Porque si vos tenés la semana, la semana la podés controlar. ¿Dónde aparece tu angustia? ¿A qué voy a lograr en el año? ¿Qué voy a lograr en los seis meses? ¿Qué me va a explotar? Acá es la semana. La semana. Cuando vos controlas la semana, tu mente automáticamente gana confianza. Y cuando gana confianza, esa confianza se transmite al cliente. Yo lo quiero en mi equipo. Yo quiero que juegue para mí, la verdad. Es capitán del equipo y no sé si... No, creo que por más que tengas un capitán como él, tenés que seguir laburando vos también. Pero la verdad que agradecerte y como hablamos recién, me gustaría que en abril, ¿no? Que te vengas un rato donde vengas. Vamos a hablar con los chicos, a ver algunos consejitos, algunos tips para todos los oyentes, los que nos miran también. Me parece que está bueno. Así que simplemente decirte gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Me hacía un placer. Aunque se lleven una o dos ideas y la exploren, para mí me siento muy feliz. Y te vamos a entrevistar en la radio también, ¿eh? Te vamos a entrevistar. Así que vamos a hablar con Cata, que también un saludo a Catalina, la responsable de prensa de Fer, que es una luz también. Cómo hizo la gestión para que vengas, ¿eh? Impresionante. Mil gracias. Cuando uno forma buenos equipos, después es más fácil, ¿no? Y después vamos a hablar, ¿no? De cómo formar buenos equipos, cómo prepararlos. Hay un montón de temas para hablar. Tendremos que estar, creo, una semana entera hablando más o menos de esto. Pero bueno, gracias Fer. Gracias a vos por acompañarnos. Como siempre, se va a otro capítulo de Econegocios. Cuarta temporada. Hace cuatro años que estamos acá en Econmedios, con Estudio Renovado. Feliz de la vida. En siete días nos encontramos. Chau. Gracias Fer por estar. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Chau, hasta luego. Chau.